¡Marta! ...del cuerpo femenino, como está claro, no estaba vista, a favor del cine erótico y en contra del cine pornográfico. Así que le voy a someter a un interrogatorio. Primera pregunta, ¿por qué en el cine insultan a las mujeres? ¿El cine porno? El cine porno. Guarrilla, zorrilla. ¿La verdad? Porque lo exige el guión. Te has cagado ahí, ¿eh? Te he pillado, te he pillado, te he pillado. ¿Y no hay improvisación? Sí, como ahora. Bueno, ¿y no me dices nada más? Bueno, la verdad, la verdad, porque algunas como tú se lo merecen, se lo digo. ¡Tan! ¡Has hecho daño! ¡Dale más fuerte! ¡Más! No me parece bien que te hayas al invitado, ¿eh? No, a mí me encanta que le pegue a ella. No me parece bien. ¿Por qué en el cine porno todas las mujeres son rubias con las tetas operadas, super sexys, Barbies? Yo creo que solo has visto películas de Andrew Blake. Deberías ver películas de Magma que... ¿De Anthony Blake? De Andrew Blake. Ah. Hay películas de Magma que son mujeres de 200 kilos, 300 y... A mí no vales ese tono, ¿eh? A mí no... Todo te me diriges con ese tono, háblame con respeto. Con respeto. Porque en el cine porno no se dicen cosas bonitas como, por ejemplo, te quiero. ¿Los estás dando de verdad al invitado? Yo sí lo digo. Claro. ¿Y tú aquí llevas algunas chapas o algo, no? No, pero no me duele, Jordi, por favor. Títate la chaqueta. A ver, a ver, dese la vuelta, por favor. Yo estoy bien de aquí, pero si ya sí que te la palma, los carayos. Lo tengo que cachear, ¿sí o no? Ah, sí, claro. A ver. La entrepierna es donde está todo. No, la entrepierna no te la voy a tocar. No tengas miedo que mi papá y mamá no te van a decir nada. ¿No? Vale, muy bien. Tu mamá te dirá, ¿y cómo está? ¿y cómo está? No, a ver, no quedes aquí, por favor, señor Vidal. ¿Por qué nunca les se le dice a las mujeres, por ejemplo, te quiero? O algo bonito, algo... eres maravillosa. Es que, Marta, es que... Perdona, ¿has visto el plano? Que sí que se dice, te quiero. ¿Sí? Sí, muchas veces. ¿Y por qué, por ejemplo, a las mujeres a veces les azotáis en el culo? Es que eso no lo entiendo. Porque os gusta. ¿Cómo que os gusta? No, 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 no. ¡No, no! Marta, ven que te lo veamos bien.